¡Hola chicos! Estamos en... ¡Volver al juguete con Chariflash! ¡Solo va Emi! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están viajeros del tiempo? Venimos a la segunda juntada de Ultimate Top Toys de He-Man Fíjense, tenemos al castillo de Greyskull Vamos a levantar la espada y a gritar por el poder de Greyskull Nos acompañan a descubrir todo lo que hay en esta juntada Les digo que esto se va a poner muy bueno Vamos a entrar al castillo Greyskull Por el poder de Greyskull ¡Yo soy He-Man! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos acá con Gastón ¡Cómo estás Gastón? ¿Qué tal? Buen día chicos, ¿cómo andan? En supuesto que está muy bueno Que ahí lo estuvimos viendo Algunas imágenes Nos va a mostrar Dos o tres piezas Que tiene ahí muy importantes Contame, a ver Bueno, acá tenemos el Stratos, tenemos un Manatans, y tenemos, espérame, un segundito. Estos son butles yugoslavos de la época. Les voy a mostrar dos cositas más. Esto no se ve todos los días, de Yugoslavia viene esto. Butles yugoslavos, como dice acá Gastón. Tienes dos navesitas más, que son butles también yugoslavas, que son de la época. En esa época, en Yugoslavia, bueno, debido a todos los quilombos que viene Europa, en esa época de la guerra, se hicieron butles de las versiones originales de He-Man. Son muy variadas, hay muchísimas, difieren mucho los colores, nada que ver a lo que sacó Mattel, pero en esa época o comprabas esto, o si no tenías que tratar de conseguir lo importado. Generalmente estos butles varían de 4.000 pesos a 6.000 pesos, depende el personaje o la variación. Después lo que sacaron en aquella época también es un Batman, hecho con el cuerpo de los de He-Man. Fíjense que acá usaron en la pechera de Manatans, usaron la pechera de, esta es de Mekanek, ¿no? Sí, claro, Mekanek o Stinkor. O Stinkor también. Mirá vos, ¿no? Acá vemos él. Cómo se fueron arreglando, tipo bien al estilo argentino los yugoslavos. Claro, mucha variante tiene. Muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que está buenísimo ver esto. Ya arrancamos muy bien acá, en la segunda juntada de Ultimate Top Toys. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Seguimos recorriendo, Kiari. Estamos acá en nuestra salsa, está buenísimo este lugar. Vamos, vengan con nosotros, vengan para acá. A ver con qué nos encontramos. Anda mostrándome, Kiari. Tenemos libretas de chichiras, así con hoja blanca. Y viene, miren qué linda. ¿Qué viene con? Viene como una portada. Muy lindo. A ver, mirá, stickers. Stickers. Y en la distancia, oscite. Gas bolster. Acá tenemos de Volver al Futuro, Calcos. Este Track Shock me encanta, está buenísimo. Mucho que linda, qué lindo. Lindo's Pints, bueno. Mirá la gorra de Madballs, qué buena que está. Y la de los Masters of the Universe. Después tenemos acá en Lego, Kiari. Lego está en Hermoso. He-Man. Tenemos a... Este... Manathans. Ahí tenemos a... Mirá qué lindo que está este Battle Cut. Qué bueno que está. Bueno, ahí hay un Massinger Z perdido, que está bueno. Esto de Orco. Esto me gustó, ¿eh? ¿Qué te parece, Kiari? Esto para decorar una mochila, poner en una campera, un jean. Ahí a He-Man y a Skeletor. Están muy lindos. Después tenemos más stickers, más stickers. Más stickers. Tiene un clásico, el Dion-O. Mirá qué bueno que está este de He-Man. Todo, todo referente a los Masters of the Universe. Mirá qué bueno que están estos. Todas las caras. la última y top toys es para fanáticos de imán esto está muy bueno muy bueno el báculo de esqueletos qué lindo que está mira qué lindo está buena y acá mira tenemos la espada del augurio también en llavero mira qué buena que está bueno sigamos sigamos recorriendo ver con qué nos encontramos que hay de todo acá nuevamente que harí en la tiendita randam que están en todos lados mira qué lindo que está la mascota sería de ordax excelente excelente cuánto anda este son nuevos y por primera vez qué precio tienen 700 500 la caja 700 lo que es el nuevo también lo que sí el famoso el famoso orco y el mismo precio por un tiempito más lo vamos a dejar para que mucha gente lo pueda tener así que que los viajeros del tiempo que lo quieran apúrense un mes más y lamentablemente tiendita randram en instagram recuerden tiendita randram en instagram y acá tenemos los super dibujos de seba que están buenísimos pero hemos visto están geniales mira qué lindos de sony para ver en tu lápiz mira que le bueno que está el lindo detalle también bueno sigamos sigamos recorriendo la ultimate top toys ¿te está gustando? está re copada vamos todavía la ultimate top toys tiene dos pisos ahora vamos a ir al piso de arriba está ubicada en French 29 29 en el bar Figueroa vamos por arriba esto está en Palermo para el que quiera venir para otra otra juntada que se haga recuerda que esta es la segunda juntada vamos para arriba vamos bueno estamos acá con Gastón Martínez que hace unas cosas increíbles muy buenas él nos va a contar ahora su trabajo cómo está Gastón ¿qué tal? muy buenas tardes bueno contanos cómo trabaja las bases cómo hiciste la montaña serpiente el castillo de Greyhawk bueno las bases y todas las maquetas están hechas en porcelana fría se hacen para distintas líneas de figuras porcelana fría que es lo que se usa para hacerla generalmente adornos de cumpleaños de torta y todo para torta, souvenirs fíjense lo bueno que está con porcelana fría lo que se puede hacer que lindo que copado nosotros arrancamos haciendo ese tipo de cosas bueno después surgió la idea primero empezamos con la montaña serpiente y bueno derivó en todo en hacer lo hacemos personalizado en base a lo que el cliente pueda elegir o al diseño y bueno de acuerdo a eso es el tiempo que demoran hacerlo pues lleva todo un proceso la porcelana un detalle muy bueno mirá permiso eh lo voy a levantar mirá lo que es esto Romy mirá triclops mirá el detalle del ojo tiene los ojos alrededor todo no lo quiero mover mucho porque no lo quiero tirar pero queda hermoso para para tenerlo ahí en una vitrina la verdad que queda muy pero muy lindo 350 pesos un precio que está bueno después mirá a He-Man acá como si lo tendríamos en la puerta del castillo de Grayskull a Beastman ahí también con el logo de Beastman la verdad que muy muy copado muy copado ahí estuvieron viendo también las imágenes de la montaña serpiente del castillo Grayskull dónde te pueden ubicar bueno tenemos el facebook de Lupe Artesanías o Gastón Martínez o Gastón Martínez la página es Lupe Artesanías ahí pueden ver todo nuestro trabajo por facebook y nos pueden consultar por cualquier diseño que deseen muchas gracias Gastón muy lindo tu trabajo seguimos en volver al juguete amigos ¡Suscríbete al canal! Bueno estamos acá en el Santo Vintage Toys ahí lo tenemos al Santo y estamos con nuestro amigo que está acá que es el dueño de este puesto contame lo que tenemos primero arrancamos con tenemos algunas figuras de similego digamos que son prácticamente iguales a las de lego y sacaron varios personajes de Motu ¿Qué precio tienen estas? esas están en 180 cada una muy lindas y estas que están acá después tenés esas miniaturas que son de Motu Masked que las sacó Super 7 en varios formatos y en varios colores lo que tienen son todos monocromos viste o sea vienen de un solo color muy bueno a mí todo lo que es así miniatura me gusta está bueno están muy bien hechas estas a ver contame un poco de estas y después tenemos esas que las sacó Mattel en una línea que se llama Mini Motu que vienen en un pack de dos figuras donde te vienen uno bueno y uno malo pero no son a elección obviamente están recopadas están muy bien hechas mirá lo que es este Platos uno de mis personajes favoritos mirá lo que es este Packard y ahí tenemos la careta de He-Man y la careta de Packard esas son originales de los 80 muy copadas que precio tienen esas esa tenés de 100 la de He-Man y de 250 la de Faker y acá que tenemos vinil 900 pesos exactamente un pack doble de He-Man con y acá tenemos algo interesante a ver que quiero que me muestres vos y que me cuentes que está bueno esto bueno mirá esto fue una iniciativa nada yo hice mucho tiempo de diseño gráfico y como coleccionista siempre tuve la idea de hacer repro de los cartones de aquellas épocas no de los 80 y después bueno varios amigos me pidieron che por qué no lo hacés por qué no lo hacés hasta que un día me decidí y empecé a hacerlo la calidad excelente mirá lo que es la calidad a ver atrás da vuelta uno miren la calidad parece realmente el cartón original está hecho en base a lo original con las medidas originales qué bueno respetando muy buena idea todos los logos la forma el pulso los turners qué precio tiene esto a ver esto está en 300 y te viene el juego del cartón con la burbuja para cerrar la figura qué bueno que la podés cerrar si querés con cinta bifas y la pegás y la despegás con obteros buena idea buena idea te felicito la verdad emprendedor argentino ahí está acá muy bien eso en toda industria nacional las burbujas también las hago yo mirá y los de fuerza T también tenemos tenemos de fuerza T guerrero del mañana a ver a ver la de guerrero del mañana buscame una de guerrero del mañana por favor a ver si la encontramos rápido o ya la vendiste ya vendiste todo no esa no la traje no la trajiste bueno en el próximo video la vamos a mostrar en el próximo video ya la vamos a mostrar bueno Star Wars Super Amigo de todo un poco bueno amigo muchas gracias por estar acá en volver al juguete gracias a ustedes siempre presente gracias al santo vintage toys gracias chicos bueno estamos aquí con Axel Jiménez en la ultimate Top Toys nos está firmando estos dibujos que están hechos por él todos estos posters que están buenísimos ahí nos está poniendo para volver al juguete para Chiari Flash y para Emi así que estamos contentos ¿cómo estás Axel vos? ¿todo bien? perfecto contanos cuando arrancaste vos con tu dibujo con Mattel en el año 2013 2013 2013 con el primer minicómic que dibujé escucharon espectacular eso y ahí bueno se fueron sucediendo otros proyectos posters los diseños de las figuras arte de caja arte de Carvax de posters y ahora también con Guardianes Cómicos también hiciste el diseño ¿no? el diseño con un amigo un colorista Francisco Elche hicimos el diseño de todo lo que es el packaging y todo lo que es el arte de libros Carvax ahora también diseño de los personajes nuevos que bueno que bueno la verdad que que se viene ahora en Mattel ¿sabes algo de lo que se viene? sé pero no puedo comentarlo no podés comentarlo ¿no? tenés ahí todo guardado está bien incluso ya el arte está hecho pero no no puedo decir nada está bien está muy bien supongo que en julio se va a revelar eso así que habrá que esperar unos meses más este va para sorteo ¿eh? para sorteo también para los viajeros del tiempo dale Axel Jiménez bueno en nuestro canal a los seguidores nuestros le decimos viajeros del tiempo porque los juguetes llevan a a la nostalgia y a viajar un poco también en el tiempo ¿no? eso está bueno ¿no sabés cómo viajo en el tiempo yo cada vez que tengo que dibujar este tipo de cosas porque quieras o no te lleva a la hispancia yo empecé a dibujar figura humana copiando las ilustraciones de los cartones de He-Man vos mirabas He-Man Axel eras fana de He-Man y ahora estás dibujando todo esto ¿qué sentís? un círculo que se cerró un círculo ¿no? una cosa y aparte imagino una felicidad total sí sí porque es lo mío yo siempre digo hay dibujantes que quieren hacer Spiderman Batman yo siempre quise hacer Master of the Man qué grande qué grande es cumplir el sueño del pibe miren qué lindo tiene el gorro de Cobra acá un camuflado ahí acompañando un capo la verdad que yo estoy feliz estoy como viste eso viene de Rosario me parece es ídolo ídolo puro Axel Jiménez vos sos de Rosario de Rosario Rosarino che cuántos Rosarinos talentosos que hay en el país porque están todos metidos en Rosario hay mucho talento debe ser el agua el agua cuánto talento de verdad cuánto talento bueno gracias Axel por favor muy contentos ahora nos vamos a sacar una foto con Axel Jiménez bueno estamos acá en Volver al Juguete estoy feliz de la vida nos encontramos con Dante Spinetta un fenómeno ¿cómo estás Dante? ¿cómo estás hermano? bien bien estoy contento de tenerte acá más en mi canal de YouTube un placer un placer aparte me enteré que eras fan de He-Man entonces te vi también con la foto de los guardianes cómicos todo un capo un capo gracias es como que sumó todo viste además de seguirte en la música jugué con la Silvia Kuriaki con toda la generación de tu viejo y todo tenerte con el tema este contame ¿cómo arrancó el tema de los muñecos de He-Man? ¿por qué arrancaste coleccionando? y un poco con desde chico ya me copaba y ya cuando tenía cuando empezó a salir como la digamos la segunda tanda empecé a guardar las cosas los cartones chico y después me acuerdo que tenía algunos amigos que habían ido vacaciones afuera y tenían algunos muñecos que no existían acá y playé y después cuando empecé a viajar cuando fui más grande empecé a pegar cosas en Estados Unidos acá digamos acá a comprar y ahora estoy metido también un poco arrancando con lo de las variantes también de acá que son increíbles y las cosas acá hay como barriones cósmicos y todo el movimiento que hay alrededor de los 5.5 también me gusta Star Wars y otras cosas pero He-Man es el corazón bien sos un eterniano digamos un eterniano muy bueno que personaje de He-Man te gusta más cuál es tu favorito podés decirme uno de los buenos uno de los malos He-Man He-Man es el personaje digamos por el personaje sí pero digo en los muñecos me gustan muchos otros también digamos pero no sé Sodak es uno que me recopó siempre era uno medio que capaz no tenía tanto protagonismo pero bueno Man at Arms pero está bueno sí no bueno todo digamos juguetes que después conocí como King Randor ¿no? Crump Champ todos esos son tremendos ¿no? Cobra Cam camuflado sí ese lo tengo bien y lo pegué hace mucho lo pegué hace mucho al Cobra camuflado me faltan pocas cosas para terminar la colección en realidad grande estamos todos en la búsqueda del Titus y el Megator ¿no? que son las y ya aparte se dispararon los precios a una locura sí está todo claro y a poco qué bueno qué lindo tenerte acá Dante y que estés al lado de mi hija a ella le decimos Chiari Flash acá en el canal y Dante ahora va a seguir Volvió al Juguete porque le di la tarjeta y va a ser seguidor te vas a suscribir Dante a Volvió al Juguete me voy a suscribir de uno así que aguante y nada le mando un abrazo a todos los seguidores que es de Volvió al Juguete le decimos viajeros del tiempo también porque son como que se unen acá a Volvió al Juguete a Viajeros del Tiempo ni hablar algo tiene digamos lo que nos hace He-Man no sé si es un poco contactarnos con ese momento en nuestras vidas que nos marcó bien Dante mil gracias te saludo mirá ahí aguanta hermano espectacular estuvimos con Dante en Pineta amigos seguimos acá en la junta de Ultimate Top Toys y estamos con los guardianes cósmicos que no podía faltar y estamos con Matías con su creador así que como estás Matías que tal muy bien todo bien todo perfecto contanos a ver un poquito de la historia de guardianes cósmicos como viene la mano como los personajes guardianes surge hace muchos años que tengo escrito lo que es la novela de los guardianes cósmicos bueno en realidad no fue pensada como una línea de figuras de acción sino que a partir de la historia en el momento oportuno decidí crear la línea de juguetes crear la línea exacto bien y ahí elegiste personajes como Zarco como exacto son personajes que están dentro de la historia y bueno hay algunos obviamente podemos ver algunas similitudes de figuras con otras con otras series a ver lo que se quiso lo que se quiere mostrar acá es que deja al lector muchos interrogantes que puedan para que ellos se puedan ir dando cuenta porque él parecía una figura con otra o sea lean la historia de guardianes cósmicos que está buena leanla que ahí para conocer la historia de cada personaje y meterse adentro de la historia que está bueno exacto por ejemplo hay pasajes dentro de los libros que a uno lo pueden transportar a otros lugares y es como una fusión no solo con la línea de Masters sino con otras líneas que salieron de los años 80 por eso también van a ver el parecido de Zarco con otras figuras por ahí que tanto se habló que por qué es tan parecido bueno lo que pasa es que los negromantes azules como es Zarco son individuos que fueron convertidos a la especie de negromante o sea no es una especie en sí son hechiceros y lo que podemos leer dentro de la historia es que Zarco antes de ser Zarco fue otro personaje entonces lo que estamos haciendo es unir distintas líneas de los años 80 está buenísimo está buenísimo porque obviamente todo es motu acá todo tiene el cuerpo ese famoso motu el cuerpo pero y se van haciendo ciertos cambios hay un cambio de acá un cambio de allá pero se terminan generando líneas nuevas que están copadas y aparte es industria nacional industria argentina eso está muy bueno y hay que destacarlo está buenísimo sí la verdad que mucho esfuerzo poder realizar un producto así en nuestro país más en la fecha donde se realizó que hubieron muchos cambios económicos yo me acuerdo siempre por ejemplo de ir a presentar la línea PowerCon en Los Ángeles el año pasado me acuerdo de irnos con un dólar y volver a la semana con el dólar el doble claro o sea eso también atrás de después la línea hubieron muchos muchos acontecimientos que en el país que lo hizo más difícil todavía y se vienen personajes nuevos ya hubo ustedes vieron algunos avances en las redes en Facebook la famosa esta cabeza del cíclope que viene con un ojo solo que está bastante bueno la verdad que me gustó y acá tenemos esto que sería como una especie de prototipo esto en realidad sí son mal llamados prototipos pero en realidad es una prueba de inyección una prueba de inyección claro cuando la máquina cuando los moldes se ponen a producir las primeras inyecciones generalmente se agarran plásticos que ya estén o un plástico estándar para probar y por eso vemos que tienen otros colores son las primeras pruebas son las primeras pruebas de inyección que se hacen antes de hacerlos en serie con los colores que van antes de ser pintados ensamplados y el resto interesante muy bueno y acá también tenemos bases por ejemplo que vende Matías que venden guardianes cósmicos podríamos decir que están buenas tenemos mirá viene acá el pack con todas las basecitas también los conectores estos están buenos para reparar las figuras y todo eso también venden los libros por separado veo de los guardianes no en realidad están acá de muestra los libros vienen solo de activos para regalarle alguno están de muestra buenísimo buenísimo acá en la Ultimatic Top Toys nos hemos encontrado con todo el mundo está buenísimo meterse en un mundo de lo que es moto y guardianes cósmicos ya se acaba de meter en ese mundo y está haciendo historia se está empezando a hacer su propio camino por suerte sí por ejemplo bueno mucha gente de afuera está teniendo mucha repercusión nos han nombrado en revista por ejemplo mundo máster es una revista que sale en España muy bueno nombran a los guardianes también salió publicidad de los nuevos productos de Lea Toys aparte de todo el arte de Axel Jiménez también es impresionante lo que siempre yo como cabeza de guardianes lo que siempre estoy buscando es dentro de las medidas de las posibilidades que tenemos es de usar lo mejor de lo mejor o sea buscamos el mejor dibujante como es Axel Jiménez buscamos ahora el mejor modelista que es a mi criterio José Luis Moure que es mexicano por ejemplo al momento de hacer una publicidad lo buscamos a Rubén Moya que es la misma voz que hizo la voz de Quima la voz de Quima o sea siempre estamos tratando de perfeccionarnos y de mejorar el producto así que bueno cuando vean ya la segunda web que se venga de guardianes también van a ver esas mejoras y van a notar cómo va creciendo la línea poco a poco ¿dónde pueden adquirir los guardianes cósmicos? mirá los guardianes en este momento están agotados solo quedan muy poquitas unidades pero nuestra página oficial es www.guardianescosmicos.com ahí van a tener información de las figuras cuando van a lanzarse todas y si no en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook pueden buscarnos como guardianes cósmicos bueno viajeros del tiempo esto ha sido la ultimátis Top Toys la juntada número 2 y guardianes cósmicos no podía faltar ¿cómo andan viajeros del tiempo? acá estamos con He-Man y estamos con Juan José y ¿qué le queremos mostrar? le queremos mostrar lo que nos dio Juan José para ustedes para los viajeros del tiempo para la juntada Castillo de Grayskull buenísimo prometido que ya estaba lo había prometido Juan José y también nos prometió uno de estos He-Man plateados también van a ir como como regalo en la juntada para el sorteo de la juntada así que que no se lo pierdan no se pierdan la juntada del 28 que vamos a hacer del 28 de abril y están firmados están firmados por él todo acá tiene su firma todo así que se lo van a llevar uno de ustedes y también va a llevar algunos para vender así que los que quieran comprar va a llevar algunos para vender que van a estar muy buenos bueno viajeros espero que estén contentos con estos regalos el 28 nos vemos bueno voy a mostrar lo que voy a cazar porque siempre salgo y a veces muestro la cacería y a veces no pero esta vez voy a mostrar la cacería acá en el puesto de Charlie que ya lo conocen que estuvieron ahí el video que también estuvo en la ciruca bueno a ver que había comprado porque ya me olvidé porque me lo reservó ciclons sí señor ciclons acá está roboto acá está este roboto acá está este mirá roboto mirá que lindo que está está completito todo completo nos llevamos a man's face acá lo tenemos eran tres o era uno más tres creo eran tres ahí está estos son los que compré para parte de la colección vintage que estoy armando además de la de los 200X pero están buenísimos te le digo contáctense con Charlie que tiene buenos precios ahí lo pueden buscar ¿dónde te pueden ubicar? pandemonium coleccionables pandemonium pandemonium coleccionables ahí está el nombre ese medio medio raro bueno ahí está ese es el nombre ubíquenlo ahí si le quieren comprar algo está buenísimo la cacería me voy yo contento chocho con la ultimate top toys amigos ya me despido acá nos ven y que ahí nos despedimos vamos a despedirnos acá con Charlie estamos contentos en la ultimate top toys en la juntada número 2 buenísima me despido así rápido porque me tengo que ir a otro lado así que viajeros del tiempo espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal denle like y suscríbanse nos vemos adiós adiós y suscríbanse